¡Pero de plata! ¡No te crees nadie! ¡No te crees nada! ¡No te crees nada! ¡Es increíble! ¿Dijamos con el puerto ahora? Hay que firmar 8 porque no te creen nadie, ¿no? ¿Estás en cuenta? ¿Eh? Damos fe, boludo. ¿Para qué fue? ¡Garramos por todo! ¡No, no, no! ¡Una cocinita de brote! ¡Abajo arriba! ¡Abajo arriba y después le tirás el aliento! ¡Garramos! ¡Garramos! ¡Garramos!